El canto de mi corazón Y tú, mi amigo, me pidas mis pasos Me voy por el mundo Conociendo varias veces Pero nunca hay una persona como tú Mírame, ya estoy aquí Si pudieras mirarme ¿Qué pensarán de mí? Pero hoy es muy tarde Para decirte que soy cambiado Me duele, me duele que ya no estás aquí Ya es muy tarde Para decirte que soy cambiado Ya es muy tarde Para decirte que soy cambiado Me duele, me duele que ya no estás aquí Mírame, ya estoy aquí Mírame, ya estoy aquí Mírame, ya estoy aquí Si pudieras mirarme ¿Qué pensarán de mí? Mírame, ya estoy aquí Pero hoy es muy tarde Para decirte que soy cambiado Me duele, me duele que ya no estás aquí Me duele, me duele que ya no estás aquí Me duele, me duele, me duele que ya no estás aquí Mírame, ya estoy aquí